Cuando pensamos en Francia, lo primero que se nos viene a la cabeza es la Torre Eiffel. Esta construcción de más de 120 años es el símbolo de todo un país, desde su construcción han pasado innumerables eventos que han cambiado la historia de la sociedad moderna. Los embates del tiempo, así como dos guerras mundiales, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, en la cual Alemania invadió Francia, y tristemente por un tiempo, la bandera nació ondeó en su parte más alta. Pero, ¿qué tanto sabes de esta maravilla arquitectónica? En este corto video sabrás datos que desconocías sobre esta imponente construcción. La Torre Eiffel, que inicialmente fue llamada Torre de los 300 metros, es una estructura de hierro diseñada inicialmente por los ingenieros civiles Maurice Coechlin y Amil Nouguer, construida por el ingeniero civil francés Gustave Eiffel para la Exposición Universal de 1889 en París. Ubicada en el extremo del campo de Marte a la orilla del río Sena, es un símbolo de Francia y de su capital. Su tamaño excepcional y su silueta hicieron de la torre un emblema de París, siendo el monumento más alto de la ciudad, y ocupó el puesto de la estructura más elevada del mundo durante 41 años. El proceso de construcción tomó dos años y dos meses, y en ese momento generó cierta controversia entre los artistas de la época, que la veían como un monstruo de hierro. Después de finalizar su función en la Exposición Mundial de 1889, el ejército francés la utilizó para instalar antenas de comunicación, función que cumple hoy en día como emisora y repetidora radial y televisiva. Sus primeras ideas de diseño surgieron de la imaginación de Maurice Coechlin y Amil Nouguer, que trabajaban para la compañía Eiffel Liceo, y que la concibieron como el punto clave y centro de atracción de la Exposición de 1899, además como monumento para conmemorar el centenario de la Revolución Francesa. El primer plano boceto de la torre fue realizado en junio de 1884 y Stephen Sauvestre, quien era el arquitecto principal de la compañía, hizo los cambios a estos diseños iniciales con el fin de mejorar la estética. Después de ser aprobado en 1886 por el ministro de Comercio e Industria de Francia, Edouard Locroy, el cual apoyaba con gran entusiasmo el proyecto, Gustave Eiffel ganó este apoyo económico del gobierno y firmó el convenio el 8 de enero de 1887. En su construcción participaron 250 obreros y se inauguró oficialmente el 31 de marzo de 1889, y sus 300 metros de altura le otorgaron llevar el título de la estructura más grande del mundo, hasta 1930 cuando se construyó el edificio Chrysler, en Nueva York. El hierro forjado de la torre Eiffel pesa 7300 toneladas, y las adiciones de ascensores, tiendas y antenas han llevado el peso total de la construcción hasta aproximadamente las 10100 toneladas, y su mantenimiento incluye la aplicación de 60 toneladas de pintura cada 7 años para evitar que se oxide. Se divide en tres niveles. El primer nivel está situado a 57 metros sobre el suelo y puede soportar la presencia simultánea de aproximadamente 3.000 personas. En este nivel se tiene una vista de 360 grados de la ciudad, en el cual los turistas pueden observar París. En este nivel apuntando hacia el exterior están inscritos los nombres de 72 personalidades del mundo científico de los siglos XVIII y XIX. Cuenta con el famoso restaurante 58 Tour Eiffel, además de un pequeño museo en el que se muestran objetos relacionados con su construcción. Cuenta con una pequeña sala de cine, un muro informativo, el pabellón Eiffel que es un salón que se alquila para reuniones privadas, así como una tienda de suberíns. El segundo nivel está situado a 115 metros por encima del suelo y puede soportar la presencia simultánea de alrededor 1.600 personas. Se considera que este nivel posee la mejor vista. Cuenta también con el renombrado restaurante Le Jules Verne, que es visitado por miles de turistas anualmente. Y el tercer nivel está situado a 275 metros sobre el suelo y puede soportar la presencia simultánea de alrededor de 400 personas y al cual el público accede a través de un ascensor. Cuenta también con una barra bar donde se degustan los mejores vinos, así como una pequeña oficina utilizada por Gustave Eiffel. La silueta de la torre se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles en el escenario internacional casi desde el momento de su inauguración. Con su configuración parecida a una letra A mayúscula, su diseño supuso una ruptura radical con lo que entonces se consideraba convencional para la época. Desconociendo deliberadamente la tradición de la construcción en piedra maciza o en ladrillo, heredada desde el Imperio Romano hasta la Edad Media y el Renacimiento, se trató de un nuevo concepto arquitectónico, que supo aprovechar las propiedades del hierro, un material que alcanzó su madurez técnica en el siglo XIX. En cuanto al color, la torre está pintada en tres tonos, más claro en la parte superior y gradualmente más oscuro en la parte inferior para complementar perfectamente el aspecto del horizonte parisino. A lo largo de su historia, la torre ha sido la inspiración de artistas de toda índole. Poetas y pintores plasmaron en sus obras la magia de este punto de referencia mundial, y se agregó un romanticismo que trascendió en el tiempo. Es así como la torre Eiffel es un símbolo indiscutible de todo un país, su historia y su significado para Francia es inigualable. Es un punto icónico del mundo contemporáneo, su majestuosidad y belleza hacen de esta construcción una de las maravillas arquitectónicas del mundo, la cual vale la pena, si se tiene la oportunidad, visitarla.